La Corte de Justicia de la República falló. Tras más de cinco horas de debates a puertas cerradas, la Comisión de Instrucción decidió investigar el papel de Christine Lagarde en el caso que involucra al empresario francés Bernard Tapie. Es una opinión favorable a una medida de instrucción que concierne a la señora Lagarde. Dos cargos motivaron esta decisión, complicidad de falsificación y complicidad de malversación de bienes públicos. Para el abogado de Lagarde, esta investigación no es incompatible con su función en el FMI. Esta investigación permitirá esclarecer de forma definitiva todas las sospechas abusivas de un puñado de diputados de la oposición. Una sospecha de abuso de autoridad de Lagarde es el asunto medular del litigio entre el empresario Bernard Tapie y el ex banco público Crediglione en relación con la venta de Adidas en 1993. Christine Lagarde recurrió a un arbitraje privado cuando se trataba de fondos públicos. Tapie habría embolsado más de 330 millones de dólares en indemnizaciones por parte del Estado. La investigación será abierta formalmente en los próximos días por la Comisión de Instrucción de la Corte de Justicia de la República, única instancia habilitada en Francia para juzgar a ministros y exministros por supuestas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones.